Música Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una mesa de este coloquio internacional a 200 años del encuentro de Guayaquil, legados y desafíos en la construcción de la unidad latinoamericana. Este coloquio que justamente se organiza alrededor de la fecha de este encuentro, de este abrazo entre los dos libertadores, entre las dos figuras prominentes de la independencia latinoamericana, Simón Bolívar y José de San Martín, es organizado, como muchos y muchas sabrán, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Cancillería Argentina, y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Dentro entonces de este coloquio internacional nos encontramos con el panel 2, con la segunda mesa, con el segundo panel titulado A 200 años del encuentro de Guayaquil, cómo releer ese encuentro a la luz del siglo XXI. Simplemente algún comentario inicial antes de presentar a las dos personas que nos acompañan en esta mesa, un poco resaltando el significado o la vigencia de seguir pensando en este encuentro de Guayaquil, actual Ecuador, por supuesto, entre Simón Bolívar y José de San Martín. Creo que en este encuentro, de cierta manera, se plasman los proyectos de construcción de los nuevos estados latinoamericanos independientes, es decir, luego de las revoluciones, de las guerras de independencia, cómo pensar la organización política, uno diría social, económica, cultural, pero también política, de las regiones, de los territorios, de los antiguos virreinatos o capitanías, hoy en día independizados o en ese momento independizados. Cómo poder organizar esa nueva configuración política, que sin duda como configuración política expresa proyectos, grupos sociales, intereses y modelos, de cierta manera, económicos, culturales y sociales. Digamos, transformaciones en pugna, una revolución política, transformó las relaciones sociales de producción, esa revolución política, fue una revolución que expresó transformaciones sociales y económicas. ¿Cuál es el componente también cultural de esas transformaciones? En muchos países como el mundo andino, el cruce de lo étnico, lo social, la clase, apareciendo fuertemente en la configuración de los nuevos estados nacionales en estos primeros años del siglo XIX, en estas primeras décadas del siglo XIX, pero también fuertemente durante la segunda mitad del siglo XIX, donde estas disputas se plasman y se van consolidando los estados nacionales que finalmente se van a conformar en las diferentes regiones, hoy en día países del territorio latinoamericano y caribeño. Este encuentro sí que sucedió los días 26 y 27 de julio de 1822, como muchos y muchas deben saber sin duda lo que nos están escuchando, tiene que ver entonces con estos proyectos, ¿no? Una conformación de la política latinoamericana pensando más en estados independientes separados a donde la posibilidad de la decisión política regional y local cobre un lugar importante, es decir, dar lugar a las autonomías regionales, locales o nacionales, como en principio pensaba San Martín, también un poco preocupado por no quedar como una figura política fuerte, ¿no? Las acusaciones que tenía San Martín de querer monopolizar el proceso de independencia, él también preocupado por huir, por desplazarse de esa figura y entonces poder pensar en cómo organizar a partir de la autodeterminación, entre comillas, o la decisión de cada región, de cada territorio, de cada localidad. O un proyecto más como el que impulsaba Simón Bolívar, de una integración latinoamericana, de una gran unidad política latinoamericana, que uno podría pensar que hasta 1826, hasta el Congreso Anficiónico, ¿no? Podía ser una posibilidad en América Latina, pero entre 1826 y comienzos de 1830, desde los años 30, 32, esa posibilidad se va esfumando o se va debilitando o se va, de cierta manera, deshaciendo cada vez más. Por lo tanto, creo que son discusiones importantes para dar porque tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el camino de integración latinoamericana? ¿Cuál es el camino de autodeterminación de los pueblos en América Latina? ¿Y por dónde pasa la posibilidad de integración política para también afrontar los problemas económicos, sociales, culturales, ambientales, diríamos, en el siglo XXI? Cuestión que no estaba, por supuesto, tan presente en el siglo XIX, que hoy en día tiene la región. Por lo tanto, creo que pensar en este encuentro, en este simbólico abrazo, ¿no? Que los propios actores eran conscientes, porque tanto San Martín como Bolívar decían América Latina y el mundo va a hablar de este abrazo o no va a olvidar el día en que nos abrazamos. Por lo tanto, son actores o son sujetos históricos que encarnan proyectos conscientes, al menos en parte, de su misión histórica. No es un análisis solamente posterior, sino que empatizando con el momento histórico, uno puede también analizar o profundizar en las resonancias, en las vigencias, en los ecos de este encuentro. Pero no quiero hablar tanto yo, porque solamente estoy presentando esta mesa 2 dentro de este coloquio internacional y volviendo a agradecer, por supuesto, a la CELAC, a la Cancillería Argentina y a CLACSO, que yo integro. Voy a presentar entonces, sin más, a los dos panelistas, a las dos personas, a los dos intelectuales, investigadores latinoamericanos, latinoamericanas que nos acompañan hoy. Los voy a hacer en el orden de sus intervenciones y entonces primero voy a presentar a María Luisa Sucs, que es de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Y en segundo lugar, presento y agradezco, por supuesto, a María Luisa y a Gerardo Caetano, de la Universidad de la República del Uruguay. Por lo tanto, cada uno, cada una, María Luisa, muchas gracias, Gerardo, por supuesto, también muchas gracias, van a tener unos 15 a 18 minutos para intervenir y ojalá que luego quede tiempo para un intercambio para dialogar entonces entre ellos y ellas. Así que, muy bienvenidos, muy bienvenidas, agradezco nuevamente este espacio, agradezco a los organizadores y le doy paso entonces a María Luisa Sucs, de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la CLAPSO y, bueno, contenta, feliz de estar aquí hablando desde mi lugar de enunciación. Es decir, creo que esto tenemos que tener en cuenta, yo estoy hablando desde Bolivia y no puedo sustraerme al análisis que puedo hacer desde este lugar tan complejo y que vivió, digamos, una guerra de más de 15 años en la época en que se dio esto. Cuando Pablo hablaba del abrazo y el encuentro, abrazo y encuentro son palabras que se relacionan mucho con la amistad y yo me pongo a pensar si en ese momento Bolívar y San Martín podían considerarse amigos o podían más bien estar haciendo o dándose un abrazo más protocolar que otra cosa. Porque desde el siglo XXI y precisamente desde nuestra visión, no podemos sustraernos a todo el contexto en el que se estaba dando este encuentro o esta conferencia o lo que se pudiera llamar que se da en Guayaquil. Este encuentro ha suscitado muchísimas controversias, inventos, mitos, historias en las cuales hasta en algún momento leí que estaban relacionados con las amantes de ambos héroes. Entonces, se constituye en un ejemplo ideal como para construir una historia. Porque la historia, además de los hechos que puedan haber pasado, se la va construyendo a través de lo que en ese momento se está viviendo. De lo que los historiadores están viviendo, de lo que los países están viviendo, de lo que la memoria oficial y no oficial quiere que se recuerde de estos hechos. Y eso es muy importante para poder analizar con mayor profundidad y dando un avance para ver cómo vamos a ver este encuentro en el siglo XXI. Cómo podemos releer este encuentro en el siglo XXI. Es importante establecer que existen diferentes niveles dentro del análisis histórico. Y muchas veces los historiadores profesionales, los que escribimos historia, vamos a estar en realidad en la memoria mucho más lejos de las personas que escriben también la historia, pero la escriben sin pensar que lo que están haciendo es construir una memoria. ¿A qué me voy? Que muchas veces los estudios historiográficos, los estudios que se dan en ambientes académicos, no son escuchados, ni son transmitidos, ni son divulgados por esta otra historia que muchas veces está ligada a la historia políticamente correcta de ese momento. Y de esa manera, todos los estudios que se han hecho sobre el Bicentenario pueden o no pueden entrar a la memoria colectiva dependiendo de las circunstancias en las cuales se va a dar. Y esto no es algo que viene de este momento, sino que se está dando en toda la historia, en todos los momentos en los cuales se ha construido esta historia. No podemos negar que el proceso hacia la independencia, que en el caso boliviano dura de 1800, prácticamente de 1808 hasta 1826, es un punto de quiebre y es un punto de partida de una nueva realidad. Así se asuma como que en algunas posiciones no pasó nada porque esto no fue una lucha social, como se dice en algunos casos. No podemos negar que esto marcó y esto marcó en todos los países latinoamericanos. Y al tratarse de un momento fundacional, esta historia, desde la historiografía latinoamericana, pero también desde la memoria latinoamericana, va a ser modificada conforme se vayan investigando nuevas cosas, pero también conforme se vaya cambiando el lugar de enunciación desde el cual se está escribiendo, tanto en el espacio como en el tiempo. Las historias patrias, esas historias que resaltan la construcción de la nación, van a construir una historia a partir de los héroes. Indudablemente en esa historia cívica, en ese catecismo cívico, los grandes héroes continentales son Bolívar y San Martín. Y por lo tanto, este encuentro entre Bolívar y San Martín se va a constituir en una base fundamental de lo que va a ser un proyecto de construcción de una región que durante el siglo XIX, cuando surge el americanismo, la idea de la unión americana en contra de España, fundamentalmente, en la década de 1860, este encuentro de Guayaquil, de crear una unidad de todos los americanos, y el proyecto de Bolívar de construir una América unida en todas las regiones que él libertó, van a ser como los fundamentos de este americanismo. Y esto va a ser trabajado por los historiadores y también va a ser trabajado por estos constructores de memoria, estableciendo reuniones, ampliando la idea del americanismo a todos los ámbitos, buscando generar una unidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, el encuentro de Guayaquil va a ser fundamental y va a ser trabajado en este proceso de construcción, por un lado, de las naciones a las que se dio resultado después de la guerra, pero por otro lado, a esta idea del americanismo. Al mismo tiempo, este encuentro de Guayaquil, por su carácter aparentemente secreto, era el lugar ideal para construir y también para imaginar estos aspectos en los cuales se estaban insertando esta historia. Es decir, un contexto en el que se da un encuentro secreto y del cual se modifica totalmente el curso de la guerra y el resultado de la guerra. Posteriormente, van a surgir, sobre todo en los países libertados, ya sea por San Martín o por Bolívar, no estamos hablando de Argentina, de Chile, del Perú, pero también de Venezuela y Colombia, por el otro lado, grupos que van a militar, si se quiere, a favor de uno y otro héroe. El bolivarianismo o los sanmartinianos van a analizar, reanalizar, releer este encuentro, pero, lógicamente, lo van a hacer desde su posición, y no es solamente una posición historiográfica, sino también es una posición en muchos momentos milita, si uno revisa esta historiografía, que además subsiste hasta hoy, porque es interesante ver que hay autores que, a pesar de que la historiografía ha ido por otro lado, siguen teniendo esta mirada, ¿sí? ¿Quién fue más honesto? ¿Quién fue más generoso? ¿Quién estuvo jugando en dos bandos? Etcétera, etcétera. Y entonces podemos encontrar en estos estudios una posición, ahí yo digo, no de encuentros, sino de encontronazos y de una relación tensa que pudiera haber entre los dos, y además analizando con mucha profundidad y muchas veces con una especulación, la psicología y el carácter de estos dos grandes héroes, al mismo tiempo héroes y políticos, es decir, de qué forma estos héroes de guerra, estos héroes militares, se transforman en políticos para definir cuál va a ser el futuro, y cuál era su objetivo, mientras uno, para algunos, uno de ellos quería el honor, el otro era más generoso, uno de ellos quería seguir avanzando, el otro ya estaba muy cansado y enfermo, etcétera, etcétera, que son elementos que nos relacionan con la psicología, con las circunstancias propias de estos dos héroes. Ahora, a partir de eso, es importante también analizar las posiciones de los otros dos espacios que eran los espacios subalternos dentro de todo esto, y cuál es la posición, y eso no se toma muy en cuenta, cuál es la posición de los historiadores ecuatorianos sobre este encuentro, porque es un encuentro entre un venezolano y un rioplatense, pero en un espacio ecuatoriano, bueno, no existía el Ecuador, pero un espacio en el cual estaba el reino de Quito, y estaba, digamos, la audiencia de Quito, y estaba el mismo Guayaquil que había un año antes declarado su independencia. Entonces, esta posición se pierde dentro de esta otra historiografía que ha tratado de resaltar la psicología y la posición de las dos grandes figuras, pero que no da la importancia que se tiene al lugar donde se reúnen y a las condiciones en las que se reúnen en ese lugar. Entonces, a partir de esta introducción, yo quiero asumir dos posiciones diferentes. Por un lado, explicar hacia dónde va la historiografía académica con el análisis de este proceso, de este encuentro, o de esta conferencia en Guayaquil, y por el otro lado, hacia dónde podemos llevar y establecer un diálogo entre esta posición académica y la construcción de la memoria que permita ya no decir quién era el bueno y quién era el malo, sino que permita avanzar en un análisis mucho más complejo, pero también más rico, de la realidad de nuestros países. La nueva historiografía, la historiografía más actualizada, la historiografía, digamos, lo más académico, toma muy en cuenta el tema de que la guerra por la independencia no fue solamente una guerra por la independencia de determinadas regiones, sino que esta guerra se entrecruzó con un proceso de lucha hegemónica entre las tres capitales del virreinato para controlar sus propios territorios. Los propios territorios, y si es posible, avanzar sobre el territorio del otro virreinato. Y esto se va a ver con más claridad en tres lugares de este espacio que contempla el proceso de independencia con relación al encuentro de Guayaquil. El primer espacio es Pasto. Pasto, que fue un centro de gran poder realista y que se ubica entre el virreinato de Nueva Granada y la audiencia de Quito, y era un lugar que dependía de la audiencia de Quito. Entonces, no podemos olvidar que si bien Bolívar había avanzado hasta Guayaquil y estaba ya muy bien establecido con el apoyo de Sucre, con el triunfo en Pichincha, tenía en las espaldas a los pastuzos que se negaban a reconocerlo. Y que seguían luchando desde una posición real frente al rey. El segundo lugar es la región del Alto Perú, la región de Charcas, de donde yo vengo, digamos. Que había pasado en 1776, a depender del virreinato del Río de la Plata, en 1810, de una forma bastante arbitraria, que había pasado a depender del Perú, del virreinato del Perú. Y en 1822 estaba férreamente ocupada por las tropas que dependían del virrey, la Cerna, con sede en el Cusco. Entonces, era un gran centro realista que cortaba la comunicación, mucho más, digamos, la comunicación a través del territorio, digamos, seco, entre las provincias unidas, que ya habían logrado su independencia, pero que estaban muy desunidas, ¿no? Y el virreinato del Perú, en la parte, en la parte de la costa, que era la zona que controlaba San Martín. Entonces, lo mismo que Bolívar, que tenía a los pastuzos por detrás, tenía San Martín a todo este poderío impresionante de realistas que lo estaban arrinconando y que había tratado de controlar. Entonces, la historiografía se ha ocupado muchísimo de la posición de San Martín en la costa del Perú, pero no ha trabajado con suficiente fuerza el poder realista que todavía existía por detrás. Y el tercer lugar es precisamente Guayaquil, porque Guayaquil había pasado poco antes a depender del virreinato del Perú, y estaba en una posición muy compleja, porque precisamente un año antes había firmado su independencia, es decir, no pertenecer ni a unos ni a otros, sino ser autonomista. Y entonces, es en este escenario que hay que analizar este encuentro de Guayaquil, con un adictamento que en la metrópoli se estaba dando el trienio liberal, es decir, una posición constitucional que había favorecido, en parte, a ciertas posiciones autonomistas, aunque seguía manteniendo la fuerza, digamos, de la lealtad al rey en las regiones, como les decía, los pastuzos, o el sur de Chile, o toda la sierra peruana y charcas. Entonces, desde esta perspectiva, el encuentro de Bolívar y San Martín debe verse como un encuentro netamente estratégico para definir qué se va a hacer en este espacio, en este espacio en el cual hay fuerzas que están por detrás, no es una posición tal, siempre se dice, la posición de Bolívar era clara y la de San Martín no tanto. No, ninguno de los dos tenía una posición totalmente clara porque habían dejado enemigos en la retaguardia. Entonces, es una reunión estratégica para seguir adelante. Disculpa, María Luisa, quedan unos tres minutos, tienes que ir cerrando, disculpa. Ahora, entonces paso a analizar cómo releer esto desde el siglo XXI, ya no desde el lado historiográfico o académico, sino desde el lado de la memoria. En el siglo XXI tenemos, al igual que en todo momento de nuestra historia, posiciones de integración y posiciones de tensiones nacionales, tensiones regionales que complejizan toda nuestra relación entre países hermanos, y a veces no tan hermanos, por posiciones diferentes. Y entonces, este encuentro de Guayaquil ha sido utilizado desde posiciones a veces nacionalistas, desde posiciones a veces ideológicas, como la muestra de una intención de crear, digamos, una América unida, etcétera, etcétera. Y sin embargo, entonces, con esta posición se está viendo el encuentro de Guayaquil únicamente como un abrazo, como una sensación de amistad, pero con esta visión no estamos viendo las problemáticas que están por detrás. Que actualmente, a pesar de hablar de integración, a pesar de hablar de una América unida con un solo proyecto, existen grandes diferencias. Existen todavía países hegemónicos y países subalternos. Existen regiones hegemónicas, existen grupos hegemónicos y grupos subalternos. Y que, más bien, una revisión mucho más seria de nuestra historia, mucho más equidistante de nuestra historia, nos permitiría poder analizar con mayor profundidad, alejándonos de frases comunes, la situación compleja que vivimos como países y como región. Porque es muy fácil reunirse y decir, todos hermanitos, no ve, todos hermanos, todo esto es una maravilla, pero cuando se analiza con mayor profundidad, vemos que existen todavía muchos conflictos, muchos problemas que están limitando, están retrasando una verdadera integración de nuestros países. Entonces, veamos, veamos las estrategias, veamos realmente, más allá de los discursos, cuál es la situación, así como se plantea la situación en 1822. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa Sux, por esta valiosa, potente, situada intervención. Y entonces damos lugar al segundo panelista, a la segunda intervención de esta mesa, Gerardo Caetano, de la Universidad de la República Uruguay. Gerardo, tus 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los organizadores, a CELAC, a la Cancillería Argentina y a CLACSO. Realmente, la visión que ha dado María Luisa es una visión extraordinariamente consistente, la comparto plenamente, y refiere, digamos, a la manera muy distinta que tenemos los historiadores académicos de registrar los acontecimientos de la historia en relación, bueno, a acontecimientos que en sus enigmas, en sus múltiples significaciones, en su peripecia, muchas veces son la simiente de relatos, de relatos que en un sentido u otro buscan, bueno, construir una visión para confrontar o para afirmar proyectos en un sentido u en otro. Yo creo que el episodio de la entrevista, del encuentro o del encontronazo entre Bolívar y San Martín hace 200 años es un muy buen ejemplo de hasta qué punto bien la construcción de nuestras historiografías clásicas y sobre todo el uso y a veces el abuso de que han hecho en la construcción del relato de los orígenes de cada uno de los estados nacionales y de proyectos en curso tiende a desdibujar de alguna manera la realidad de los hechos. Debemos para ello inscribir este episodio un episodio muy enigmático un episodio muy central allí se encontraban los dos grandes libertadores de la América del Sur no olvidemos que digamos el curso de las revoluciones hispanoamericanas es un curso que de alguna manera asimila integra dimensiones muy 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 diferentes no es solamente la lucha de los patriotas contra la dominación no es solamente la lucha de intereses económicos y sociales muchas veces cruzados en distintos bandos no es solamente la confrontación también presente en la entrevista de Guayaquil en términos de modelos de organización política muchas veces contrapuestos no es solamente la disputa de los territorios que no necesariamente como ha explicado muy bien María Luisa se asocian con las fronteras nacionales que hoy tenemos en América Latina sino que también tienen y creo que un acercamiento a la entrevista de Guayaquil tiene que incorporar la contingencia de aquel de aquel evento y evitar de alguna manera una reconstrucción no veraz una reconstrucción que configure el soporte para para algo que de alguna manera nos aleja de la verdad histórica nos aleja de la vida nos aleja de la peripecia de la aventura de esas dos grandes figuras de las revoluciones hispanohamericanas advirtamos con claridad que la idea las ideas por ejemplo de una unión americana en aquel momento era una idea extraordinariamente debatida advirtamos también que la idea de una construcción republicana en cada uno de nuestros lugares también era una idea profundamente debatida San Martín tenía más perfiles monárquicos y Bolívar es una figura que depende de cuándo se atienda su documentación va a decir una cosa y va a decir otra ¿por qué? porque eran personas porque eran figuras humanas que estaban de alguna manera tensionados por bueno el turbión de una revolución que además en cada zona de la América Latina fue muy muy distinta hay muchos historiadores que han tratado de discernir los eventos vinculados con revoluciones populares que finalmente incorporaban no solamente la ruptura del pacto imperial sino también incorporaban otras transformaciones sociales políticas y su derrota y su derrota es muy es muy es muy concreto en este sentido la derrota de esas revoluciones populares como fue la primera etapa de la revolución mexicana con Hidalgo y Morelos o incluso la revolución artiguista que fue esa otra revolución en el río de la plata que fue definitivamente muy derrotada incluso ya ya estaba derrotada hacia 1822 Artigas estaba confinado en el Paraguay en una en la zona de Curuguatí también hay que ver que en aquel momento las tensiones respecto al imperio no estaban resueltas la independencia no estaba afirmada y todavía de alguna manera aunque con menos potencia que años atrás estaba una perspectiva contrarrevolucionaria y también estaban otras visiones que contraponían bueno una revolución pero con distintos con distintas señales en ese contexto múltiple cruzado de distintas significaciones en donde incluso para leer bien los documentos hay que evitar el anacronismo hay que evitar leer república o leer libertad o leer patria o leer incluso federación o confederación como hoy las leeríamos o como las leeríamos hace cien años no no hace doscientos años esas palabras cargaban con otras referencias conceptuales y la revolución entre otras cosas fue una ruptura simbólica de lucha porque las palabras recobraran la afirmación de una orientación por lo menos en clave conceptual de allí que debamos tener mucho cuidado cuando hacemos una lectura de carácter histórico incluso advertimos que en América Latina respecto a la integración latinoamericana afán y proyecto al que abrazamos con mucha devoción muchas veces ese proyecto ha estado cargado de retórica y en esa retórica las figuras de la independencia bueno asumen y cobran un rol especialísimo y de alguna manera se convierten en figuras prácticamente alejadas de la vida figuras casi santones cuando en definitiva la situación era muy distinta y advirtámoslo en el encuentro de Guayaquil en el encuentro de Guayaquil encontramos a dos figuras en una situación muy diversa como se ha señalado y en un territorio en disputa con ordenamientos políticos profundamente en disputa encontramos a ese libertador que ha venido desde desde Buenos Aires y que tiene de alguna manera una un un respaldo muy en entredicho en el núcleo revolucionario del origen de la revolución de mayo en Buenos Aires y del otro lado tenemos bueno al gran libertador que todavía afirma un poder incluso un poder militar y una expectativa un horizonte de construcción mucho mayor al que tendría bueno años después en ocasión de su muerte en ocasión de acercarse a su muerte es un episodio muy enigmático incluso unos y otros han recogido documentos sobre este periodo y sobre esta entrevista muy contrapuestos muy contrapuestos y en verdad si la historia es siempre un cotejo entre documentos muchos documentos y preguntas muchas preguntas no para construir una verdad sobre los hechos sino para habilitar una interpretación crítica para para abonar eso que tanto defendemos que es un conocimiento crítico cuando vemos efectivamente documentos nos encontramos que San Martín da una visión incluso que esa visión que da San Martín va a ir variando que Bolívar da otra visión y que quienes están junto a uno y al otro van a cambiar de visiones de allí que lo primero que hay que señalar es que la propia entrevista no tuvo un un relato unificador como muchas veces ha quedado en nuestros pueblos era un episodio de vida entre dos figuras que bien no tenían tanta amistad ni tampoco tenían tanta convergencia tenían algunos sentimientos comunes y tenían bueno la afirmación de un gran coraje y de una gran valentía pero de alguna manera sus diferencias sus diferencias en múltiples sentidos se ponen de manifiesto en esta en esta entrevista por ejemplo hay documentos que han sido revisados la carta de José Gabriel Pérez que es una carta relativamente reciente dirigida a Antonio José de Sucre que de alguna manera nos refiere la idea de que San Martín se quejó mucho del mando y estoy leyendo el texto y sobre todo de sus compañeros de armas que lo habían abandonado en Lima y aseguró que iba a retirarse a Mendoza y aseguró que de alguna manera luego de ganar la primera victoria se retiraría del mando militar sin esperar a ver el término de la guerra preanunciando lo que lo que sería su su ida a Europa su ida a Boulogne Bolívar ha afirmado otra visión y muchas veces esta suerte de Bolívarianismo revivivo ha planteado que bueno que Bolívar llegó con mucho poder llegó con un con un peso militar sumamente importante y que de alguna manera buscó eso que luego afirmaría y luego rechazaría porque fue un hombre de ideas cambiantes en esa idea de la unión americana y en esa idea de una visión republicana que luego rechazaría fuertemente incluso cuando vemos cartas que los propios protagonistas han dejado a propósito de eso nos encontramos justamente con esa peripecia mucho más vital mucho más realista sobre lo que dos seres humanos podían llegar a configurar en un momento determinado cuando San Martín le narra a O'Higgins a propósito de qué pasó en esa entrevista le dice cosas muy impresionantes dice en una carta dirigida a Bolívar el propio San Martín el 29 de agosto de 1822 los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me proponía para la pronta terminación de la guerra desgraciadamente yo estoy firmemente convencido o de que usted no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con la fuerza de mi mando o que mi personal es embarazosa estoy íntimamente convencido que sean cuáles fueran las vicisitudes de la presente guerra la independencia de América es irrevocable con estos sentimientos y con los de desearle únicamente sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de la América del Sur se despedía San Martín se repite su afectísimo servidor podríamos seguir multiplicando cartas relatos reconstrucciones visiones así como hay un instituto san martiniano hay muchos institutos bolivarianos y hay de alguna manera una disputa pero creo que evitando retóricas y anacronismos y desde el 2021 creo que hay algo mucho más interesante para hacer afirmando una historia académica que no reivindica para sí como muchas veces creen las audiencias una suerte de discurso de la verdad sobre el pasado sino que repito reuniendo documentación y reuniendo preguntas teoría en acción lo que quieren es buscar promover conocimiento crítico respecto del pasado bien yo creo que la historia lo que puede aportar desde una lectura del presente los historiadores siempre interpelamos al pasado desde el presente y vamos variando las preguntas en función de ese presente es recoger el legado de ese proceso de las revoluciones hispanoamericanas que es un proceso menos homogéneo del que nos han relatado en la escuela y en el liceo que es un proceso bastante lejano al de los discursos patrióticos incluso al de los discursos integracionistas eran figuras eran seres humanos cargados de ambición cargados de de valentía cargados también de la representación de otros también portaban sus visiones y en ese contexto en el en un balance de esas revoluciones también hay que afirmar esta idea de de una independencia que finalmente prevaleció de una independencia que prevaleció y y no era ineluctable que así lo fuera desde una lógica republicana forjando repúblicas no monarquías salvo en el caso del imperio del Brasil y salvo también y hay que recordarlo en el caso de la revolución triunfante de Iturbide que es el punto de inicio de un imperio que luego tardíamente se con se va a constituir en un en una república retornar un poco a esa visión de la realidad histórica de una realidad histórica que tiene de alguna manera el desafío de de digamos de de la afirmación de una verdad mucho más eh acuciante mucho más cercana a nosotros que la de los relatos patrióticos que que hasta el día de hoy nos llegan yo creo que solamente afirmando un relato que se acerque a ese conocimiento crítico a ese pensamiento crítico podremos afirmar una respuesta más sólida más consistente a los desafíos de nuestro tiempo a los desafíos de este dos mil veintidós yo creo que entre esos desafíos Pablo y estoy terminando eh tratando de ajustarme al tiempo por supuesto que vuelven a estar desafíos que estaban presentes y que muchos de ellos fueron derrotados eh desde nuestra América Latina seguimos teniendo ese ese horizonte de la independencia y tal vez lo que quería decir la independencia en mil ochocientos veintidós eh es algo bastante diferente a lo que quiere decir eh doscientos años después en el dos mil eh veintidós eh entre otras cosas porque el ser independientes el ser soberanos hoy eh tiene otras implicaciones y también no es casual que nuestras discusiones sobre la afirmación de nuestra independencia también discutamos cómo estar en el mundo y también discutamos si tenemos o no que articular una unión americana estos debates que estaban y que no estaban resueltos ni siquiera entre las figuras que luego pasaron a afirmarse desde una dimensión heroica y de una dimensión de próceres no pensaban lo mismo respecto a estas cuestiones Bolívar y San Martín tal vez nos habiliten mejor para que desde un pensamiento crítico hoy podamos unir genuinamente desde relatos veraces aquellas raíces turbulentas de los tiempos de la de las revoluciones hispanoamericanas con estos tiempos igualmente turbulentos y desafiantes solo admitiéndonos como 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 personas que heredamos un poco aquellos debates pero que también tenemos todas las dificultades para afirmar la unidad territorial la unidad social podremos encontrar genuinamente los llegados de aquellas revoluciones yo quiero terminar señalando no tengo duda que América Latina mucho más hoy mucho más hoy tiene que construir una visión de integración de región y creo que si seguimos balcanizados como 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 lo hemos estado en estos 200 años de alguna manera estará en entredicho nuestra independencia no necesitamos no es bueno construir relatos que calcen con las necesidades del presente para afirmar el vínculo inextricable que hay entre esa reivindicación de independencia de libertad en acción esa reivindicación de integración y esa reivindicación que estaba en disputa porque no pensaban lo mismo respecto al orden republicano de nuestras sociedades solamente y es el gran aporte que podemos hacer los historiadores solamente desde un desde la construcción de una historia crítica podremos tener insumos efectivamente valiosos para responder a estos desafíos que siguen afirmándose en desafíos que estaban aunque de manera distinta hace 200 años independencia integración confederación república gracias muchas gracias querido Gerardo nuevamente gracias María Luisa estamos con los tiempos justos porque si bien eran dos bueno ahora ya siempre siempre sucede que primero pensamos que tenemos mucho tiempo y ahora estamos con los tiempos muy justos y los formatos son bastante estrictos para que esta mesa dos que está en el conjunto de tres paneles más la mesa inaugural que componen este coloquio internacional bueno pueda tener lugar y pueda ser difundido como es debido les voy a preguntar si tienen algún comentario para hacer el uno sobre el otro o algo que les quedó pendiente en un minuto yo tenía alguna pregunta para hacerles pero primero les voy a preguntar a ustedes si ustedes quieren intervenir un minuto cada uno o en un comentario sobre la intervención del colega o la colega o algo que les quedó pendiente si quieren les dejo un minuto un minuto y medio para que hagan esto si quiere comenzar María Luisa puede hacer el mismo orden que venían hablando María Luisa primero y Gerardo después bueno creo que coincidimos muchísimo con Gerardo en ver esta posición la necesidad de una lectura crítica de todo todo este proceso y también la complejidad de este proceso indudablemente el tema de la república nos ha marcado y sigue siendo la base de nuestras organizaciones en el caso de Bolivia fue la primera en la primera reunión ya prácticamente no hubo ningún debate sobre posibilidad de monarquía o algo por el estilo todos en el primer decreto que se firma se establece que Bolivia es una república unitaria con separación de poderes entonces ahí podemos ver que ya esto es de 1825 estas ideas están totalmente maduras al menos en el caso en el caso nuestro por el otro lado es importante establecer buscar la integración buscar el unirnos cualquiera sabe que en cualquier reunión internacional se ve el espíritu de unidad y todo lo demás pero también es importante analizar así como en ese momento se analizaba y me imagino que Bolívar y San Martín no solo se abrazaron sino que analizaron la situación y ahí llegaron a las conclusiones que llegaron no fue solamente un tiraya floja de quien tenía más o menos su poder en ese momento sino que dialogaron y debatieron y vieron cuál era la mejor opción y bueno si yo me imagino eso pues me imagino que hoy día podemos seguir también analizando las situaciones y viendo de forma más allá del peso de los eslogans o de la misma ideología cómo es nuestra situación y de qué forma podemos unirnos realmente y lograr una integración para el bienestar de todos Excelente María Luisa vamos a darle un minuto y medio por favor a Gerardo entonces Sí con María Luisa coincidimos absolutamente en el rol que como historiadores podemos aportar a las reflexiones y aún a las batallas en el mejor de los sentidos a las luchas políticas sociales continentales respecto a un mejor porvenir para nuestros pueblos nuestro mejor aporte es construir repito con mucha documentación contrastada con mucha con mucho debate con mucha teoría pensamiento crítico y eso de alguna manera tiende a perfilar aventuras y peripecias de seres humanos que no eran perfectos muchas veces los relatos de los estados nacionales tienden a construir héroes fundacionales que son perfectos héroes fundacionales que parecen santos héroes fundacionales que de alguna manera terminan consolidando proyectos en los que no pensaban lo digo desde desde Uruguay que tiene a su héroe nada menos que a José Artigas un líder revolucionario que nunca habló de Uruguay y que afirmaba una visión mucho más amplia que tenía que ver con una confederación que incorporaba a las provincias unidas del río de la plata desde lógicas confederales no centralistas no unitarias y que tuvo la virtud de incorporar en su sueño revolucionario no solamente esa afirmación de independencia no solamente esa afirmación de confederación no solamente esa afirmación de república sino también la necesidad de que la revolución tuviera una dimensión social que como él lo señala en su reglamento agrario de 1815 los más infelices serán incluso el texto documental dice en futuro serán los más privilegiados no necesitamos anacronismo para retomar el pulso de aquellos seres humanos que hace 200 años bueno confrontaban intereses ambiciones sueños ideas también poder porque también de eso se trataba pero retomemos un poco el legado de su vida y retomémoslo desde el pensamiento crítico no como insumos hechos a medida para para construir los relatos que requerimos hoy 2022 sino como peripecias aventuras humanas que de alguna manera siguen invitándonos al futuro excelente Gerardo me quedo con esto de los desafíos de la vigencia de lo que nos invita a pensar el futuro creo que algunas cuestiones bueno fueron creo dos intervenciones excelentes como dijo María Luisa y como también coincidió Gerardo en muchos puntos confluyentes también en otros puntos complementarios en el sentido que enfatizaron o abordaron algunos aspectos diferentes que ayudan a construir esta cartografía de vigencias y de desafíos vinculados con la independencia con la integración con la unidad política o con las relaciones políticas económicas sociales y culturales en América Latina digo yo tenía una pregunta que tenía que ver también más con las inflexiones o las singularidades regionales que apareció bastante en la intervención de María Luisa entonces como bueno pensarlo desde el río de la plata si es posible nominarlo así o desde lo que hoy entendemos como cono sur y más del sur pensarlo desde el mundo andino de lo que hoy es Bolivia de la integración Bolivia-Perú que también hubo en un momento de la confederación peruano-boliviana es decir hubo diferentes ensayos de esta difusión de las fronteras políticas o este borramiento de ciertas fronteras o reacomodamiento de unidades políticas que luego se fueron digamos se fueron precipitando en un punto se fueron consolidando en las divisiones políticas que hoy entendemos pero estamos llegando al horario de nuestro fin de la mesa así que simplemente agradecer destacar la relevancia de este coloquio internacional y de esta mesa 2 específicamente de este panel o de esta mesa digamos número 2 que vuelvo a decir su título por si alguno se enganchó o entró en la transmisión avanzado el panel este es el panel número 2 titulado a 200 años del encuentro de Guayaquil cómo releer ese encuentro a la luz del siglo XXI y justamente creo que lo que han intentado hacer o han hecho por supuesto digo pero se han aproximado a poder pensar tanto María Luisa Azux de la Universidad Mayor de San Andrés Bolivia como Gerardo Caetano de la Universidad de la República Uruguay vuelvo a agradecer a la CELAC a la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribenios a la Cancillería Argentina y por supuesto a Claxo por permitir y propiciar este espacio gracias María Luisa gracias Gerardo y seguimos entonces con estos debates que hacen mucho a la realidad latinoamericana a cómo proyectarnos hacia la región y también hacia el mundo por supuesto en esta realidad multipolar un poco distinta también a la que había en la primera mitad del siglo XIX un abrazo y muchísimas gracias muchas gracias pues muchas gracias para cualquier muchas gracias Pablo muchas gracias María Luisa gracias a ti Gerardo gracias Pablo ha sido un gran gusto gracias muchas gracias Gracias por ver el video.